Shakira inspira a sus fans a disfrazarse como ella en el video, Monotonía. Shakira mostró el disfraz más viral de la temporada, ya que ella misma ha servido como inspiración para este Halloween. Shakira ha podido convertir su dolor en arte y así lo demostró con su más reciente sencillo, Monotonía, que se ha vuelto una inspiración para sus fanáticos en las fiestas de Halloween, dándoles ideas para disfrazarse. La cantante colombiana publicó un par de fotografías en donde mostró a sus seguidores disfrazados como ella en el video musical de su más reciente bachata, e incluso mostró la foto de un grupo de amigos vestidos como el resto de los personajes en el clip. Una de las mujeres disfrazadas como Shakira es nada más y nada menos que la madre de uno de los pequeños que acude al mismo colegio que Milan, el hijo mayor de la cantante. La mujer lleva puesta una bata floreada, pantalones color naranja, peluca rubia, una canasta de supermercado y un corazón falso en la mano. En la foto grupal se muestra, además del disfraz de Shakira, uno de Ozuna, un disfraz de bolsa de frituras y el disfraz de Gerard Piqué. El video de Monotonía se ha convertido rápidamente en uno de los más icónicos de la videografía de la cantante, ya que muestra, sin reparo alguno, el dolor que le causó su ruptura del futbolista Gerard Piqué. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.